Grupo Cero Televisión Soy un hombre ennoblecido por sus defectos ¿Me querés entender? Che, qué bueno que estás seguito me dice No lo entiendo, ¿y qué quiere mi pensamiento para que usted me entienda? Pues ya, la gente quiere eso, me voy a cambiar de pensamiento para que usted entienda No, estoy bien Claro, por ahí está mi enfermedad actual Yo estoy conforme con mi vida, con lo que tengo, con lo que hago, con lo que vivo, con lo que amo Y por ahí tendría que estar disconforme para que haya un doctor que me lleve... Cruz Cruz Dile ¿No me íbamos a comprar una paleta? Si Bueno, genial Tres, dos, uno Pintando en casa con Don Miguel Oscar Extrañaba esto, pintando en casa, ¿eh? Lo que pasa es que me estoy pidiendo sin agro más allá Yo tenía un alma grande Buena y linda Y se me fue, la fui vendiendo Igual que las feministas, por un plato de lentejas No te tiré más pedo, juro No te tiré más pedo, juro Ayub Andalucía Saluda buenos días y feliz domingo Ayub Andalucía ¡Oh Andalucía! ¿Cuánto tiempo hace? ¡Oh! A lo mejor se no me doy cuenta Y Elena Trujillo saluda Muy buenos días Elena Trujillo dice que le pusimos falta Que no tiene perdón de Dios Después anda diciendo que quiere leer mi obra Y cuando leemos mi obra La desaprovecha Poética del exilio No te pese eso Poética del exilio por Alejandra Menaza De Lucía Miguel Óscar Menaza No solo es un escritor Un poeta Sino que también es el fundador De una nueva poética Por eso tendrá su lugar En la historia de la poesía Si pudiéramos estar allí En el futuro Dentro de unos siglos Veríamos a los sabios De banarse los sesos ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Veríamos a los... No antes Si pudiéramos estar allí En el futuro Dentro de unos siglos Veríamos a los sabios De banarse los sesos ¿Veríamos? A los sabios Veríamos a los sabios De banarse los sesos Como nosotras tres Lo hemos hecho Los últimos meses Para extraer De este libro Todas sus enseñanzas Sí El título del libro Poética del exilio Nos remite no solo Al abandono de una patria Sino al exilio Como estado permanente En el que vive Todo escritor Que esté fuera En los márgenes De la cultura oficial Pero bien adentro En el corazón De la verdadera cultura Somos Desde hace dos años Extranjeros a todo Declara el poeta Y también nos dice En su libro Aforismos y desfiles Soy un iluminado Moriré en manos De algún crítico Exiliado No solo de su país Por su profesión De psicoanalista Sino también De la cultura oficial Y con ella Liberado De los oficialismos Y de las garras De la ideología Dominante Leopoldo de Luis Premio nacional De poesía Y premio nacional De literatura Ya le aconsejaba No se debe Influir Por los poetas Españoles Menaza Se dejó Tocar por la poesía Esa que no tiene Nacionalidad Y por el psicoanálisis Y por el marxismo De poética Solo se puede hablar Si hay un sujeto Implicado En ese decir Como Freud Ponía en el asador Del psicoanálisis Hasta sus propios sueños Así Menaza Pone su vida Como materia natural Y trabajada Por los versos De otros poetas Es materia prima De su poética Como nos indica Carmen Salamanca En el prólogo Ya hubo muchos Grandes escritores Que desde Aristóteles Que nunca pudo ser Considerado un poeta Sino exclusivamente Un teórico De la poesía Emitieron Emitieron Sus poéticas El poeta Horacio Si ejercía El arte De trenzar Versos Sus artes Poética O epístola A los pisones Es de hecho Un poema Donde da consejos A los jóvenes Poetas Pero ¿La poética De amenaza Son consejos Para la escritura? Para el escritor ¿La poética De amenaza Son consejos Para la escritura? Para el escritor Si lo fueran Serían inobservables Imposibles De realización Ya que se trata De entregarse A un pensamiento Para tener Algún pensamiento Y Es desde ese lugar En el lenguaje Desde esa concepción De la poesía Que el escritor Escribe Este libro De amenaza Hace una revisión De todos los temas clásicos Que han ocupado A la poesía Y pone patas Para arriba Todo lo dicho Lo que ha sido Dicho Al derecho Puede ser Dicho al revés Y también El poeta Fiel y empecinado Corruptor Del sentido Es decir Se puede pensar El amor La poética La muerte El poder El exilio La ética Desde lo no pensado Como nos dice Heidegger Con la inclusión Del psicoanálisis Del marxismo De la poesía Como instrumentos Del pensar Poética del exilio Es un texto Inaugural No es que Menaza Ya escribía así Y fue a plasmar En este texto Su teorización Acerca de lo poético Sino que Este texto Inaugura Genera Una nueva poética Que no estaba Antes de ser escrita Y una nueva poética También es Una nueva ética Vencida la dialéctica Del amo y el esclavo Porque así amamos Hoy en día Interpretado Por tanto Hegel Vencido El existencialismo Sartriano Que el propio Lacan Acusaba De haber impedido A muchos jóvenes A la muerte O a la cárcel Interpretados Los lacanismos En general Surge una nueva ética Les muestro Cómo Menaza Arrasa Con la dialéctica Hegeliana Los fusiles Las religiones La pobreza Son patrimonio De una dialéctica Asesina Donde lo que se legaliza Es la esclavitud Y la pena de muerte Y un amor Codificado En el terreno De la fidelidad Y la seguridad Hablan claramente De los efectos Sobre el hombre De una dialéctica Que no acepta Ni aún en sus transformaciones La existencia De más de dos términos Donde uno tiene el don Y el otro el deseo O también Hombres Mujeres Encapuchados En las famosas Y viejas relaciones Entre libres Y esclavos Tampoco la nada Sartriana Se queda Sin lo suyo Nos oponemos A todo La nada También queda Cuestionada Y los lacanismos En general Los ojos La boca El ano El ano Un alma abierta Los agujeros negros Y los agujeros negros De la cultura Y podemos decir Que este escritor Ha dedicado Gran parte de su obra A la mujer Y a lo grupal Esta es la nueva ética Una ética Que incluye Para pensar lo humano La diferencia Y la grupalidad La grupalidad Dos puntos No nos crea Use el sentido incomún Antes de hablar Que me alguna fotografía No se parezca tanto A usted mismo Sea más poderoso Que usted mismo Dobleguese Nosotros Puede más O Tener más pactos Que brazos Tener más pactos Que brazos O que órganos genitales También es una manera De vivir La mujer Dos puntos Su sexo A pesar de mis palabras Siempre es feliz Porque su sexo Lleva en sí Para mí La violencia De ser diferente El sujeto de esta poética Es un sujeto Que se inaugura Con Freud Sujeto dividido Sujeto en cuyo camino De constitución Tendrá que aceptar Las diferencias Sujeto que es Desde su constitución Como sujeto psíquico Sujeto social Grupo Ni único Ni partido Múltiple Es decir Grupar Nos dice Menaza Este libro Es una joya O más bien El cofre del tesoro En el que encontrar En el que encontrar Infinitas joyas No permite detenerse En el infortunio Del exilio Nos acerca Otra manera De pensar el amor Otra manera De pensarlo Grupar Grupo Con líder Y el líder Es en todos los casos Grupo Con líder Y el líder Es en todos los casos Una escritura El poder También queda Cuestionado Nos presenta La escritura Como un trabajo Más allá De toda inspiración Es una estocada El pensamiento Racionalista Occidental Que por no incluir Las diferencias Se ha detenido En la analidad En la negación De toda diferencia Y cada lector Podría encontrar Otros tantos Diamantes En este cofre Del tesoro Les invito Sin mapas Sin prejuicios A explorar Esta isla Más que nunca Queda claro En este libro Que la poesía No son versitos La poesía Serpiente única Capaz de ahogar Mil páginas En un verso Enrique García Pregunta Salute Amigos Y luego dice ¿Y esas campanas? Son las campanas Cuando pinto La iglesia católica Se pone contenta Por mi pintura cristiana Y toca las campanas Y toca las campanas Y luego dice Estoy aquí escuchando Gracias No pierdas No, no Nada de escuchar Nada de escuchar Estás ahí Haciendo otra cosa Escuchando De costado ¿Eh? Sí Bien, bien Sí Entonces Ahora viene Poética del exilio Por Amelia Díaz Cuesta La teoría Era por Alejandra ¿No? Sí Bien Muy bien Escucha Esa chica Vi crecer el horror Es un epígrafe Que dice Vi crecer el horror Frente a mí Y no me uní A nada El enorme vacío Que se produjo Más que tragarme Me sostenía Fui el límite De todo ser Pero nunca un ser Menaza Es el nombre De un fenómeno Poético Atravesado Por el psicoanálisis Es un hecho histórico Que ha tocado Con su escritura A la poesía Y al psicoanálisis Y no ha quedado Indiferente Al amor Ni al arte Sino que les ha dado Nuevos límites Y desde entonces Se dan infinitas Las formas de amar Y las formas de crear Siendo el trabajo psíquico La fuente De todas las realidades Posibles para lo humano Poética del exilio O Si, papel no hay, ¿no? Sí, traje Poética del exilio O del exilio Su poética Su escritura Habla de la verdadera Historia del exilio Puesto que la poesía Es capaz Según menaza De condensar Mil páginas En un verso Y lo que no puede ser Dicho por las palabras Puede ser dicho En lo que las palabras Se dicen entre ellas Y poética También Porque fue un poeta El que se exilió Y siguió Siendo poeta Incluso en el viaje De tránsito De un país A otro país Y ello se muestra En Salto Mortal Un libro Donde podríamos decir Que la escritura Funda el exilio Como permanente Y respecto al cual Este libro Que hoy presentamos Sería la filosofía De vida Que se desprende Del exilio ¿O entendéis algo? Sí Sí Donde podemos leer Frases como estas El hombre que vivía En mí Ha nacido Otros nacen Solo una vez Allá en la niñez Fui nuevo En todo lo que hice El exilio Fui nuevo En todo Nuevo Sí En todo lo que hice El exilio Una vez pasado Se verifica Como una notable mutilación Es necesario Aprender a morir De una sola manera El doctor Miguel Menaza En 1976 Era un psicoanalista argentino Un trabajador Del psicoanálisis Que volvió a traer A España El psicoanálisis Como el doctor Ángel Garma En 1938 Un psicoanalista español Lo había llevado A Argentina Un verso De Holderlin Dice así Lo que dura Lo que permanece Lo fundan Los poetas Heidegger Lo toma para hablar De lo poético Como lo que funda El lenguaje Porque el lenguaje Es para Heidegger La casa del ser En el sentido Del genitivo Subjetivo Y objetivo En tanto Es la casa del ser Y es el ser De la casa Menaza llega a decir Más que una ética Lo que necesita El humano Es una poética La ética La ética Siempre trabaja Para los poderosos Mientras que la poética Lo humano Mientras que por la poética Lo humano Habita la tierra Y fue la función Y fue la función poética La que hizo posible Un exilio Diferente A todo exilio Programado Por los poderes Establecidos Y por lo tanto Hizo posible Que fuera un exilio Propiamente humano Escribe la función Poética Pero lo hace Un poeta Alguien que presta Su mano Y su nombre En este caso Menaza Y Menaza Tiene todos Los ingredientes Del siglo Poeta Psicoanalista Médico Editor Pintor Cineasta Fundador En 1971 Del movimiento Científico Cultural Duco Cero Podríamos decir Un hombre Atravesado Por los significantes Más poderosos Del siglo Y digo Poderoso En el sentido De potencia Poética Y todo eso Es una articulación Que no cesa De ser Que no cesa De ser Imposible Psicoanálisis Y poesía Una manera Diferente De pensar Lo grupal La mujer Y la escritura Tres cuestiones Que tocan Toda cuestión Humana Que se decida Pensar Lo grupal La mujer Y la escritura Escritura Un poeta Que solo Permitió Un exilio De país Pero no Un exilio De lengua Por eso Que la importancia De un poeta Reside en Trabajar Y transformar Una lengua Y así Permitir a los Coterráneos A comprenderse A sí mismos Y contribuir A que los Comprendan Y acepten Otros pueblos Otras lenguas El poeta Es Intemporal Y a su vez Tiene un tiempo Y un pueblo Propio Comparte Los problemas Comparte La lengua Pero no Comparte Las soluciones Corrientes Porque su nombre Pertenece a la poesía Y el poeta Es un alcabote Es el que cuenta A los hombres Futuros La verdadera historia Del hombre De hoy Dos ejemplos Ejemplares Muestran este Poder De lo poético Vi morir Personas En todos Los colores Vi morir Personas De todos Los colores Blancos Y negros Por los mismos Motivos Y por motivos Diferentes Vi morir Por carencia Y vi morir Por exceso Por la boca Y también Vi morir Por el culo En medio De la selva Recuerdo Que un hombre Este siglo Murió en medio De la selva Y en los palacios Y hasta con la cabeza Metida dentro De mi negro Vi morir Mis propias ideas Mis propios deseos Como hombre Este siglo Vi morir A Dios Y en mi regazo También a punto De morir La poesía Inutilizada Por la moda Mal vestida Para que su ser Sea la fiesta Que la nombra Llena de flores Y de muertos Pequeños llantos Infantiles Más que grandes gritos Más que Grandes gritos Viajes Pequeños llantos Infantiles Más que grandes gritos Viajes Más que grandes viajes Y el otro ejemplo Que no por ejemplo Menos humano Es este Vengo de la tierra En ella Los hombres se matan Todavía Por un pedazo De pan Por una idea Algunos Algunos Los más puercos Se matan Por dinero Por alguna mujer Y para colmo En la tierra También tenemos Que contar Los muertos Por la patria Y nunca sacrifica Lo humano Por lo histórico Ni lo contrario Sino que para este escritor Humano E histórico Son significantes Distinguibles E inseparables Como se muestra En este decir Si la bestia dejara de rugir Me digo Como si fuera posible Acallar los gritos De los sentidos De lo humano Sería un gran escritor Si se callara el cantor Me digo Como si fuera posible Acallar los gritos De la historia del hombre Pidiéndole al hombre Humanidad Sería una bestia Inolvidable Thomas Elliot Habla de ciertas características De las obras De los grandes escritores Abundancia Amplitud Y unidad Sin que falte Que sea para todos Y para cada uno Lo que solemos denominar Como universalidad Es decir Universal Desde su pertenencia A una región Particular De la tierra Un pueblo late También en mi escritura Escribe Menasa Eso no deberá ser olvidado Cuando se trate De comprender Mi obra O bien De ubicarme En algún registro histórico Abundancia Porque escribieron mucho Y nada desdeñable Amplitud Porque el inmenso Espectro De sus temas Tiene una mayor capacidad Tabarcadora Que la de la mayoría Y unidad Porque cada parte De su obra Ayuda a comprender Del resto Los poetas Que como Menasa Transitan por la poesía E invitan a transitar A otros Porque cree Que es posible Pertenecen al pueblo Y hacen El mundo más habitable Para lo humano Gracias Menasa Por permanecer En la escritura Y en España Y las campanas Yo tuve una conversación Con Dios Y le dije Mira lo que más me gusta De la iglesia Es hacer la campana Pero Yo por ahora No pienso ir a la iglesia Porque locura Y eso ¿Vos sabés Dios? Como está la locura Se mueran a los niños Entonces Dios me dijo Mira Es fácil Mudarte a esta casa Que el fondo de la casa De una iglesia Y no la ven Porque tiene una pared Pero escuchar la campana Y aquí estoy Escuchando la campana Que es lo que más me gusta De la iglesia Henry Diego Saluda Buenos días Así que seguiste Los consejos de Dios Sí Yo y yo Tenemos una vocación Muy importante Y a veces Siguen el consejo Desde que está conmigo Le amás Entonces quiere igualdad Para todo el mundo Vivienda para todo el mundo Comida para todo el mundo Educación para todo el mundo Así que Dios tiene ideales Sí, claro Que ella yo no lo sabía Lo que pasa Me nace hace una vez Y dice Dios le dio el mundo A los humanos Y entre todo Casi rompemos el mundo La verdad Más allá de que el mundo No sé cómo carajo Se hizo ¿No? Aquí va Bueno Ya está Ya está? No, falta No, no está No Estás con la espátula limpia Lista para atacar Pero tengo cansado Tengo Estoy cansado Sí Pero la mano no Estoy muy cansado Estoy muy cansado No me des Pintate un poquito Sí, ya es otra cosa Eso Que las campanas Está muy bien Pero ya el órgano Y todo eso El órgano viene Sí, sí Que el órgano No escuchas Ah, sí Tienes razón Están tocando para que pintemos Poética del exilio Un libro de Miguel Oscar Menaza Por Norma Menaza Un texto puede cobrar valor No sólo por lo que dice Sino por lo que implica No sólo por lo que intenta transmitirnos su escritura Sino por lo que emana Quizás involuntariamente De su contexto De lo que es su aura luminosa A veces pienso que la poesía escrita Es sólo una forma de la poesía Que también existen otros pensamientos en proceso Que pueden ser captados Y que se dan tanto en los hechos cotidianos Como en las otras artes La pintura La danza El canto Y que hasta lo que consideramos un poema como texto Para ser aceptado como tal Debe alcanzar autonomía propia Dentro del lenguaje Y someterse a una multiplicidad de interpretaciones Así como al paso del tiempo Para ser histórico Y es una fecha escrita Sobre su blog maravilloso La huella que generará su marca Noviembre del 78 Y para Miguel Oscar Menaza Se abre el espectro de las formas Con su inicio en la pintura Otra producción poética Que aparece con la espontaneidad De un brote mostrando el ritmo de lo desconocido Es una convivencia comunitaria La que le va a generar la legislación De una experiencia que incluye la grupalidad El dinero La sexualidad Su escritura misma procesada En la interlocución con los otros Ya que desde el comienzo está con otros Y la búsqueda incluye a un país A una ciudad Con la intención de reunificarlas Y hacerlas propia Tal vez Para que se haga más llevadera mi vida Tenga que mudarme una vez más de país Y sin embargo Por eso de que las posibilidades del hombre Insisto Son infinitas Me quedo a vivir en esta ciudad Madrid Y tengo una sola ambición Ser español Ser ciudadano español Poeta español Médico español Padre español Porque si todo lo que vive en mí no alcanza Tendré varios hijos Y publicaré varios libros en España Precisamente En Madrid Mi ciudad Así Afirmándose en una decisión Hace suyo un estilo que hablará por él A través del tiempo Que nunca lo abandonará Tratando desde las primeras páginas De definir una nueva poética Esta obra fue escrita entre los años 76 y 79 En un lenguaje marcado por la experienciabilidad Sin embargo La unidad de esta obra No es sino la fuerza Y el impulso abrasador De una naturaleza muy humana Que se desprende de esa actualidad Que fue su historia Carente de reivindicaciones Porque la realidad Que lo hizo eyectarse Fuera de su país También lo profundizó En el mundo de la poesía Creando esa otra realidad Frente a la del suceso Para Confinarla A ser insuficiente Como si ella Solo hubiese tenido el poder De mover sus labios Pero no de acallar su voz Realismo encarnado Podría decirse Una poesía Con su propio ritmo Su construcción propia Sus propias imágenes La poesía debería ser como el viento Dicen los poetas Solo sentirla y oírla Y giros de viento Es la introducción A esta poética Ráfagas de pequeños Corpúsculos Acerados Hacia la muerte Desviaron Nuestro destino Extranjeros A todo Iremos perdiendo Con el paso De los días La calidez De nuestra mirada Una viviendad De un espíritu Tierno Y violento A la vez Que le permite Experimentar las cosas Sin ser sojuzgado Por ellas Con la capacidad De transmitir La instantaneidad De sus pensamientos Y sus visiones Y el salto Que se produce Para caer En lo que es Un poeta Que sabe Que vivir No es adaptarse Sino tener El vuelo necesario Para dejar Un mensaje primordial Una dicotomía Entre el hombre Que vive Y el poeta Que solo está Encadenado a la poesía Los hechos sociales Se pueden leer En una historia Personal Que en paralelo Discurre Entre una presencia Real Y una presencia Imaginada Donde están incluidos Todos los otros Que impiden Una abstracción Completa Del pensamiento Y lo paradojal Tiñe las escenas A las que el autor No puede resistirse Éramos Antes del estallido En mil fragmentos Personas normales Teníamos El porvenir Asegurado Y la realidad Se ahonda Para dar paso A otra realidad Donde la libertad Aparecerá Después de haber Despejado La dialéctica Endemoniada Que le hace Entregar Su propia vida Antes de morir Y sin seguir El camino De sus predecesores Toma el camino Más corto Y la dialéctica Queda arrasada Por un temblor Cósmico Más allá De nuestra razón Más allá De nuestra locura Totalmente humana La luz Se volcará Sobre la desnudez De este nuevo libro Que nació Entre letras Y palabras Que no lo dicen Todo Y este será El juego De aparecer De su poética En este caso Una poética Que deja de lado La verborragia La ampliosidad La grandilocuencia La grandilocuencia El mero sonido retórico O banal Más bien La palabra Cobra esa tensión Necesaria Que la incita A buscarla En sus múltiples sentidos Y combinaciones Un significado Un significado no colmado Y esa será Su forma de comenzar Si algo buscamos Buscamos todo lo que nos falta No solo el inconsciente No solo lo perdido Queremos tener Entre nosotros Toda nuestra vida Se un loco Lejos de la academia Parece encontrar En lo que le interesa Toda su alegría Hace que todo lo que se mueve Pertenezca a la vida Queremos tener Entre nosotros Toda nuestra vida Un cuerpo Una palabra La flora teca Creciendo en el desierto Una incierta luz En plena Ostequilla Algunos versos Inolvidables Imprimiéndole a todo Movimiento La soltura de un vuelo Para poder entrar En una conciliación De la letra Con lo posible Y siendo hostil A todo tipo De hipocresías Llega a colmar La carencia Con una enunciación Yo es cero No tiene explicación No se puede reducir A nada que termine Tampoco al universo Candado de apertura Yo es cero Es la puesta en escena De lo que recién comienza La universalidad De su propio yo Borra los límites De la subjetividad Y lleva al hombre A su extremo opuesto Lo colectivo social La pregunta de la crítica literaria Para encarcelar Los pronombres Queda cuestionada Como así Quedan cuestionados Los límites De los géneros literarios Habla como primera Y otras veces Como tercera persona Unas como individuo Y otras disolviéndose En el género humano Cuando quiere elevar al hombre Lo hace ser él Cuando habla de su amor De sus sentimientos íntimos Lo hace como si se tratase De migraciones de pueblos Con respecto a los límites De los géneros literarios El eterno debate Entre prosa y poesía Se resolvió hace un tiempo atrás En un tipo distinto De poesía descriptiva Ya que en lugar de atenerse A un paisaje exterior Lo hacía hacia una idea Del mundo Del arte o de la vida Y cuya sola enunciación Sin valores de escandido Ni metáfora Ni escritura poética real Sin canto alguno Aspiró a ser tomada Como poesía Pero la experiencia poética Sigue manifestándose Mediante una evidencia Aquello que para algunos Es la vivencia de la verdad Esa experiencia Sigue siendo algo Que debe encarnarse Existir Ser en el lenguaje Estar en poesía El escandido No significa más Que una diferenciación Apenas formal Con la prosa no poética En menaza Existe el desafío De superar Esa prueba De la escansión Una provocación Más allá De las formas Para entrar en contacto Con la poesía Su discurso Nos sumerge En una cosmología Que remite A toda la cultura Todo tiene cabida Y se yuxtapone Como queriendo recrear La visión del mundo Con un ángel Quebra purificadora Como él la llama Una honestidad Consigo mismo Sin caer en la seducción Y una forma de decir Que está a la altura De la verdad Que pretende compartir Teniendo en cuenta El gran dominio El universo En nuestra lengua En todo el mundo Donde hay una historia Que tomar en cuenta Para poner en ella Una nueva forma Una honestidad Consigo mismo Sin caer en la seducción Y una forma de decir Que está a la altura De la verdad Que pretende compartir Teniendo en cuenta El gran dominio El universo En nuestra lengua En todo el mundo Donde hay una historia Que tomar en cuenta Para poner en ella Una nueva forma Así va apareciendo Una poética Donde la dialéctica Queda cuestionada A la que nombra Como dialéctica Asesina Siendo los fusiles Las religiones La pobreza Su patrimonio Y el amor Podificado En el terreno De la fidelidad Y de la seguridad Hablan de los efectos Sobre el hombre Que no acepta Ni en sus transformaciones La existencia De más de dos términos Entre letras Roce la tíada Cuando dice El número dos No existe Es siempre Un desdoblamiento De la imagen En la misma mirada Dos oídos Dos amores En el mismo fuego Dos llamaradas Dos penitas Un rechazo total Al modelo dialéctico Ya que no hay modelo Y la dialéctica No puede ser reemplazada Ni por lo plural Ni por lo múltiple Sino asumiendo Lo heterogéneo Que no es Ni un más O un menos Sino una nueva realidad Lo heterogéneo No tiene modelos Ya que se juega Cada vez En una particularidad Que a su vez Es desviada Por el tiempo El poeta Está en el centro De las cosas Y de los acontecimientos Esperto en fuerzas Devuelve la palabra Que lo guía Todo lo que se mueve Pertenece a la vida Pero lo que se mueve Sin soltura Es peligroso Y así es como hace Que hasta las cadenas Se muevan con soltura Hostila el misticismo A todo tipo de hipocresía Se pregunta por lo sexual Hasta en la explotación Del hombre por el hombre O de la mujer por el hombre Y viceversa La pérdida aparece poéticamente En un hecho original Que no termina en lo perdido Sino en lo reencontrado Algo del futuro Que se entrevé Cambia al presente No es acaso El simple deseo De que haya un futuro Aún atravesando En lo adverso Esperanza De una vida justa ¿De qué era? De normal Sí Escuchemos una cosa Vamos a sentarnos ahí o no?